qué tal amigos aquí estamos presentando este procesador no es muy nuevo pero es un procesador muy potente es el amd phantom 2 x6 965 black edición este es un procesador muy potente de amd aunque su fabricación es del 2008 no vamos a hacer un unboxing porque como ya vemos no viene ningún tipo de caja este fue pedido desde china pero lo que más me sorprendió fue la velocidad en que vino estaba pautado para el 3 de agosto y llegó más o menos hace algunos tres o cuatro días perdón por la tardanza de haberle mostrado este procesador muy pronto lo vamos a estar actualizando el procesador de mi máquina y en un nuevo vídeo también vamos a ver vamos a dar una pequeña clase de cómo cambiar un procesador de forma segura en nuestro cpu sólo vamos a estar haciendo en una siguiente clase antes de vamos a dar una pequeña un pequeño review de lo que es este procesador de lo que es capaz el procesador amd phantom 2 como le mencioné su año de fabricación es 2008 pero es uno muy potente de amd este procesador el 965 black edición cuenta con un caché l2 de 2 megabytes en total y un caché l3 compartido de 6 megabytes y un bus de 200 megahertz algo diferente que tiene es que tiene un multiplicador desbloqueado que trabaja por defecto a 17 x lo que nos da una frecuencia de 3400 megahertz de fábrica muchos de los gamers pueden utilizarlo para oble poder bloquear entonces bueno podrán sacarle el máximo provecho luego vamos a estar presentando también un vídeo de cómo mejora o afecta la capacidad de juego en mi computadora en el caso estaríamos probando el emulador de sem la versión 1.8.2 en ejecución con el cheat and chain y el juego sería hacer la bret of wild a ver cómo podemos subir las prestaciones de este juego tanto la densidad la capacidad incluso la rapidez con las memorias que tiene trabajando al mismo tiempo este procesador también tiene un aumento en el tdp de 140 watts se haya utilizado mayor energía y para hacer de la compañía md es un muy buen procesador y es un procesador excelente aunque ya han salido algunos nuevos más potentes vamos a ver cómo podemos desarrollar este y luego tal vez se puede actualizar en otro momento hasta aquí el vídeo de hoy así que espero muy pronto para ver cómo vamos a instalar la instalación segura de un procesador a nuestro nuestra placa base ya nuestro case